Y de Puebla para el mundo entero La Propuesta Mi bien, yo sé que te fallé Que solo pensé en mí Y nada hice por conservar tu amor Te fuiste al descubrir Que yo te descuidé Y mi egoísmo fue más grande Y no, no te di mi calor Solo me preocupé Por defender mi amor propio Y hoy, te pido yo perdón Desde hoy voy a cambiar Si vuelves te amaré Y te juro que Ahí estaré Para amarte solo a ti Muy cerca de ti Puesto que te pertenezco Solo llámame Estaré pensando en ti Eres la mujer Que toco mis sentimientos Música 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 Oh no No te di mi calor Solo me preocupé Por defender mi amor propio Y hoy, te pido yo perdón Y hoy, te pido yo perdón Desde hoy voy a cambiar Puesto que te pido yo perdón Puesto que te pertenezco Solo llámame Estaré pensando en ti Eres la mujer Que toco mis sentimientos Música Para todos los solideros Y el amigo Yañez Música 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 Música